¡Atención! No imitamos, solo creamos Sentimiento es una canción Expresado en la voz De nuestra entreída de su corazón ¡Dorita Castillo! ¡Artista Exclusiva! ¡De Radio Producción es Internacional! ¡Wipa! ¡Y somos! ¡Liactivación! ¡Los Amorosos del Tarú! Decirte quiero de amor No significa amor Decirte quiero de amor ¡Chiquita linda! ¡No significa nada! ¡Pero por qué dices por qué! ¿Quién habla es el corazón? A él tienes que escucharlo No significa nada! ¡No! ¡Pero por qué dices 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 por eso! Muchas veces me curaba Te amo, no eres tan lindo Palabras que se lo llevó el viento Pero tu corazóncito Por otro amor en su fría Pero tu corazóncito Por otro amor en su fría Amorcito Escucha tu corazón El nombre se equivoca Hay que decirte quiero, te amo Son solo palabras ¿Qué dices? Rayco Producciones ¡Vamos a Cajamarca! Y así fue pasando el tiempo Tu loco estás olvidando Y así fue pasando el tiempo Tu loco estás olvidando Y ese es tu corazoncito De mí se fue enamorando Y ese es tu corazoncito De mí se fue enamorando Cuando se trata del verdadero amor Las palabras son innecesarias Guarda silencio por un momento Tu corazón Te lo dirá todo Cuando se trata del verdadero amor Las palabras son innecesarias Guarda silencio por un momento Tu corazón Te lo dirá todo Y así fue enamorando En la provincia de Julio Este es mi amigo Luis Luis Rodríguez Y nos vamos a mamachucos Y así fue enamorando Oye, Michel Ruiz ¡Ay, Chaya! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga la caramba! ¡Siempre con Dorita Castillo! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Mueve, mueve, 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 mueve la cadera! Edinson Fernández William Benítez ¡Es mi gente buena! ¡La gente linda de la victoria! Marca Valarante San Alfonso Y todos los ricos sitios de mi querido Sartín Pampa ¡Allá vamos! ¡Siempre! ¡Los amorosos del menú!